¡Ustedes, con la sabiduría y con la paciencia, nos están tocando la campana al pueblo colombiano para que despertemos, para que salgamos, para que manifestemos, para que hagamos lo que tenemos que hacer! Discúlpenos si tal vez todavía no nos cogieron a punto, todavía no tenemos las cosas listas para hacer lo que debimos haber hecho en el contexto de este paro. Ahora, tan solo realizamos una jornada de 24 horas en solidaridad con este movimiento, pero desde luego vamos a seguir caminando. Queremos agradecerles también el hecho de que en el marco de este paro se haya posicionado a nivel nacional el tema de los precios de los combustibles y de la política petrolera. Muchas gracias. Lo estábamos buscando el escenario, la manera de hacerlo, y no lo encontrábamos. Ustedes y los camioneros, de la manera más sencilla, le dijeron al país que se requiere un cambio en la política petrolera. Es que no podemos estar con los fertilizantes más caros del mundo, con una de las gasolinas más caras del mundo, con unos peajes altísimos y caros, cuando en este país tenemos petróleo y tenemos refinerías. Pareciera que ni tuviéramos lo único, ni petróleo, ni refinería, pero sí la tenemos. Cargamos en nuestras refinerías 290 mil barriles por día, de los cuales 170 mil son barriles de regalía a 30 dólares, y los otros 120 mil son petróleo colombiano pagado a precio internacional, porque en Viena asoma la cabeza el nebito de la tierra, en este momento no lo cobran a precio internacional, ya no nos pertenece. Ahí, ahí en ese momento cuando asoma a la faz de la tierra, en ese momento nos cobran pletes internacionales que jamás se ocasionan, como si lo trajéramos de los Estados Unidos. Ahí, en ese momento, y deja de ser nuestro. Por eso está uso, está peleando y está generando una ley, marco de hidrocarburos, para decirle al país que necesitamos una racionalidad en el manejo del recurso. No podemos estar sacando un millón de barriles diarios que nos van a llevar en el corto plazo a cuatro años a ser entonces, sí, importadores netos de petróleo y de combustibles. Tan solo necesitamos 300 mil barriles por día y una sola decisión política haría que esas reservas con que contamos hoy en día, reservas probadas, nos sirvieran para 17 años y no para los cuatro que pretende el gobierno. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Haciendo un daño enorme en los llanos orientales, en la principal reserva hídrica del país, estamos contaminando 14 millones de barriles de agua por día. ¡14 millones! ¡14 millones de barriles de agua por día! ¡Imposible! ¿Qué son? ¿Qué son 14 millones de barriles? Es una hilera en donde una mula pegada a la otra sin darle un centímetro de distancia tendrían que cubrir 700 kilómetros. Es tanto como salir de Campos Rubiales a Puerto Gaitán, 190 kilómetros de Puerto Gaitán a Villavicencio, de Villavicencio a Bogotá y de Bogotá al Huila. Eso es lo que significa lo que está haciendo la industria petrolera día tras día, que no seta, que no calma. Y por eso estamos diciendo no a la explotación de esa manera. Queremos y devengamos nuestro salario como trabajadores de la industria petrolera, pero a nosotros los viejos nos enseñaron que estas manos tendrían que aprender a frotar los hilos del petróleo para sacar de ahí riqueza, pero que nuestras manos y nuestro talento no podían estar al servicio de las transnacionales para enajenarnos del recurso. En el debate de estos días, el gobierno ha dicho señores, imposible bajarle 2 mil pesos a la gasolina, imposible, perdemos 5.7 billones de dólares, de pesos, 5.7 billones. ¡Ah! Pero van a acabar con el oleoducto, ya lo tienen listo para entregárselo a las transnacionales y esos oleoductos y poliductos valen 20 billones. ¡Ah! Pero British Petroleum le robó al país 150 millones de barriles que no pagó, 150 millones de barriles que valen 30 billones de pesos y no los quiere cobrar el gobierno colombiano. Eso sí no les duele. Estamos entregando a nuestros campos a perpetuidad Caño Limón, Pusiana y Vier y quieren entregar también a Rubiales y estamos diciendo no porque eso vale y vale para el pueblo colombiano. Esa es la dimensión de las cosas que estamos haciendo. Una racionalidad para que seamos autosuficientes en materia de hidrocarburos, pero también que produzcamos combustibles, que produzcamos fertilizantes, que produzcamos un alfalto de buena calidad que nos permita bajarle el precio a los combustibles, bajarle el precio a los fertilizantes, bajarle a los peajes, que nos permita que la industria nacional, que el agro pueda funcionar porque en las condiciones desventajosas en que estamos trabajando no nos permite competir con productos que son subsidiados en el extranjero, agrícolas y demás. Y además, compañeros, en estos días se nos dice que somos ilegales, ilegales, que nuestra cédula no vale, pues compañeros, vayamos todos a esta gran registraduría nacional, a la gran registraduría nacional que se llama las calles del país de nuestra Colombia a refrendar que sí tenemos legalidad, que sí tenemos legitimidad, porque aquí, entre otras, Pacíbil Rubiales viene haciendo una reforma agraria en su área de influencia. Allá llega y de qué manera ante un campesino y le dice Señor, vengo a informarle categóricamente que en el plazo impostergable de cinco días su baldío que me pertenece tiene que desalojarlo inmediatamente en estos términos. Es decir, a Pacific le están titulando los baldíos en esa llanura, en la antillanura. Muchas gracias, compañeros, y pa'lante, pa' allá. Suerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!